Lunes 26 de febrero, tiempo de iniciar el día bien informado con Meganoticias. Anuncia subsidios en energía eléctrica para Nayarit. El apoyo beneficiará a usuarios domésticos con la tarifa 1D para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados. Los municipios beneficiados son Tepic, Compostela, San Blas, Tuxpan, Ruiz, Rosa Morada, Capoleta, Guajicori y Tecuala. Comienzan labores para reducir impacto de incendios forestales en Cerro de San Juan. La Secretaría de Desarrollo Sustentable inició las labores preventivas y pide a la ciudadanía evitar tirar colillas de cigarros, botellas de vidrio o botellas con agua para evitar el efecto lupa y que se inicie una conflagración. Regidores de Tepic piden licencia. Los regidores Adriana Aro, Jaime Cervantes, Juan Zambrano, Iván Petrovich, Itzia Ramos, Antonio Martínez, Juliana Vásquez, así como el síndico municipal Josué Mercado, presentaron solicitud de licencia para separarse del cargo y participar en las elecciones del mes de junio. Calle Crisantema, zona infestada de socavones. Entre baches, empedrado incompleto, socavones y hasta drenajes tapados por cuatro años, han tenido que vivir los vecinos de esta calle ubicada en la colonia Sudsemblas Flores. Sanjón de la Esperanza, en abandono. Algunos ciudadanos lo están convirtiendo en un basurero clandestino con bolsas negras, ramas secas, así como instalaciones iluminarias en mal estado. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias.